Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo breves lecturas de este libro, el libro de la mitología. Espero que les esté gustando. Los invito a que se suscriban al canal, le den like, compartan la lectura, déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales. Todo eso para mí es un aliciente para sentarme aquí y leerles. Estamos leyendo la mitología de la Antigua Roma. Ya casi vamos a terminar este apartado. Y hoy vamos a leer Esculpió con maravillosa habilidad una estatua de Niveo Marfil, Pygmalion. Espero que les guste. Pygmalion se cita en fuentes griegas como un rey de Chipre, que se enamoró de una estatua de Afrodita. Pero el conocido mito de Pygmalion, el escultor solo ha llegado hasta nosotros a través del poeta latino Ovidio, la obra de Pygmalion. Pygmalion estaba tan decepcionado por la conducta viciosa de las mujeres de su tiempo, que desafiaban la autoridad de Venus, diosa del amor que juró no casarse nunca. El escultor dedicó sus horas a tallar en un marfil tan blanco como la nieve una estatua de tamaño natural, de la mujer más bella que hubiera existido jamás. La estatua tenía un aspecto tan real que incluso Pygmalion la tocaba a menudo para comprobar que seguía siendo de marfil y no de carne. El autor no tardó en enamorarse de su obra, la besaba, la abrazaba, hablaba amorosamente con ella y hasta le hacía regalos. Durante las fiestas de Venus y tras hacer su ofrenda, Pygmalion rogó a los dioses que le concedieran una mujer tan hermosa como su estatua. Al volver a casa Pygmalion abrazó a su estatua, para su asombro tenía entre sus brazos una mujer de cálida carne. Su estatua había cobrado vida, ella abrió los ojos y vio por primera vez el cielo y a su amante, la propia Venus, asistió a la boda. Espero que les haya gustado esta breve lectura de este libro, el libro de la mitología. Estamos en la mitología de la antigua Roma. Muchas gracias por escucharme, los espero el próximo sábado para continuar con esta y otras lecturas.